Tenemos que hacer énfasis en que con quienes estamos hablando son conocedoras ampliamente del tema. Por ejemplo, la doctora Triana es la única cirugana plástica en Colombia, miembro del Laser Vaginal Rejuvenation Institute of America, certificada por el doctor David Matluck, creador y propietario intelectual de estas técnicas para la realización de dichos procedimientos. Así que contamos con una experta y eso nos parece muy bien. Pero Delia, vamos a hablar de esto. ¿Es posible esa plenitud sexual, a la sexualidad de la que estamos hablando durante nuestra etapa madura, nuestra etapa de vejez, durante el clima, Delia? Es posible, es posible. Claro que está mediada por algo que se llama la estima corporal. La plena satisfacción que tengo conmigo misma, la apreciación de mi cuerpo, como lo decía previamente, el empoderamiento de él, el que me gusta, el que me sienta absolutamente satisfecha, como soy, como estoy, inclusive la aceptación de las arrugas, vaya y venga. Se ha comprobado científicamente que ese proceso de autopercepción, esa aceptación que la mujer tenga de sí misma, hace que tenga una vivencia sexual a plenitud. Esa conciencia que tenga de sí misma influye en que la vivencia de su sexualidad sea algo gratificante, sea algo constructivo para ella y pues con el otro que está implicado también. Y en las etapas maduras se habla de que si se sigue con la actividad sexual en el hecho de tener encuentro sexogenital, pues esto también influye en que esa vivencia de la sexualidad también sea positiva y constructiva. También está mediado por las creencias, por los estereotipos, por lo que entre comillas llamamos el respeto. Una persona mayor no tiene que o sí tiene que hacer esto o aquello. La sociedad nos dictamina muchas formas de comportamiento. Sin embargo, la autoestima, la estima corporal, la autodeterminación que hombres y mujeres, y en este caso hablando específicamente de las mujeres, debemos tener para definir, para decidir, para saber estar con nosotros mismos. Y en el caso de la vivencia de la sexualidad o la sexogenitalidad, para definir estar con el otro, determinan la plenitud sexual. Además, el cuidarse desde ya, desde que somos jóvenes, cuidarnos la piel, cuidarnos el cuerpo. Todo esto hace que después, cuando seamos unas personas saludables, pues podamos fortalecer esa parte de la sexualidad mucho más. Si tú estás llena de enfermedades, ¿qué vas a disfrutar? Entonces, hay que empezar a cuidarse desde ya. Delia, analicemos un poquito de esto. Pese a este reconocimiento de la mujer como ser integral, aún la sociedad en países diversos, incluido, por supuesto, el nuestro, lleva consigo una carga cultural, producto de creencias, estereotipos, entre otros, que condenan, que señalan e incluso acusan todavía, impiden que la mujer, me refiero a aquella que totalmente es responsable sexualmente, viva a plenitud su sexualidad. ¿Qué falta hoy para alcanzar la equidad en este aspecto, para que una mujer pueda alcanzar una positiva y saludable sexualidad? Tendríamos que analizarlo desde el punto de vista individual, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, son muchos factores que determinan que se lleve a ese, digamos, no solamente a esa vivencia de sexualidad plena, sino a ese empoderamiento de la mujer en la sociedad actual. La sociedad, digamos que la sociedad, vivimos en una sociedad de consumo, que de una u otra forma le dictamina formas de ser a la mujer, formas de presentarse, formas de tener un aspecto físico, y eso las mujeres lo vamos absorbiendo porque nos bombardean día a día, día a día, segundo a segundo, y entonces, digamos, en esa cantidad inimaginable de estímulos a los que estamos sometidos, vamos viendo que vamos cambiando nuestra identidad y vamos cambiando nuestra imagen corporal y no tenemos una imagen clara de lo que verdaderamente queremos ser y cómo queremos vernos. Nos vemos como el otro quiere que nos veamos, y eso es absolutamente peligroso. Es como me sienta bien yo y como quiera estar yo. Claro, y entonces lo que tenemos que luchar, es lo que yo le llamo los desafíos, es trabajar, como tú lo dices, de cómo me sienta yo, cómo me vea yo, cómo viva yo con lo que soy, esa auto aceptación y esa determinación de uno mismo. Estamos hablando de sexualidad plena femenina, que tiene que ser en toda la vida, toda la vida tiene que ser así. Doctora Lina, ¿en qué consiste el rejuvenecimiento láser vaginal y quién debe realizarse un rejuvenecimiento? Bueno, básicamente cuando hablamos de rejuvenecimiento estamos hablando de la parte interna de la vagina, lo que estamos haciendo es amarrando los músculos y estrechando la mucosa vaginal para que cuando haya una relación sexual haya más contracción muscular, esto se va a traducir en más fricción y cuando hay más fricción hay más gratificación sexual tanto para la mujer como para el hombre. ¿Quién se la puede hacer? Cualquier mujer que se sienta relajada durante su relación sexual. Ahí tendremos, yo siempre digo, normalmente son mujeres que yo he tenido hijos, ¿cierto? Normalmente cuando tenemos un bebé, el bebé está dentro de nuestra barriga, pero también está, es un peso allí que está en los músculos de la vagina y ese peso hace que esos músculos se estiren, por más de que el bebé no salga por parto natural, sino por cesárea, entonces la gente que dice, no, como fue cesárea me salvé, a mí no se me estiró. Son nueve meses. Son nueve meses de un peso allí y eso hace que la vagina se estire. Pero también hay algunas mujeres que no necesariamente no han tenido hijos y se sienten relajadas, porque como vimos en el planeta Tierra, el planeta Tierra primero tiene gravedad, entonces todo se estira. Y segundo, entre más usemos algo, pues más se estira. Entonces, no necesariamente la que no haya tenido hijos se salvó o no, eso depende de cómo se siente cada mujer durante su relación sexual, qué tan relajada se siente para que ella determine si desea mejorar o no. Doctora, ¿y qué es el procedimiento pexia y a quién se recomienda? ¿A quién se le hace? ¿Pexia? Cuando hacemos pexia, normalmente cuando hablamos de cirugía plástica, pexia es un levantamiento y básicamente pexia puede ser usado en cualquier parte del cuerpo. Tanto en los senos, en la cola, en la vagina, en las cejas, en la cara, o sea, cualquier procedimiento que sea de levantar se llama pexia en cirugía plástica. Bien, la ciencia además ha pensado en optimizar el placer femenino y entonces las mujeres si quieren alcanzar orgasmos más frecuentes e intensos se ha desarrollado una nueva alternativa, el NRG o G-Shot. Exactamente. ¿Qué consiste? ¿Qué es? Es básicamente, muchas veces decimos que el punto G es un mito, pero no, sí existe, no es un puntico como la gente cree, sino que es un área, ¿cierto? Normalmente está ubicado en la cara anterior de la vagina y lo que hacemos es aplicar colágeno o ácido aerónico en esta área y lo que hacemos de esta manera es amplificar los receptores que hay allí para sensibilidad. Entonces, al ampliar el área de los receptores, cuando haya la relación sexual y haya más fricción, va a haber más gratificación sexual, pero ahí sí, solo para nosotras, para la mujer. Lo que deben estar pensando quienes nos están viendo de esta hora rápidamente, doctora, ¿esos procedimientos vaginales son muy costosos y el posoperatorio es muy largo? En realidad, costosos, varía, depende de lo que se le va a hacer. En el sentido de que sería plástica estética, no hacemos moldes, sino que trabajamos a partir de una escultura. Entonces, no va a ser como el mismo precio para todo el mundo, pero uno puede dar rangos grandes desde 5 millones de pesos hasta 1 millón 800. Si hablamos de NRG, pues va a estar por debajo de un millón. Entonces, depende de lo que vamos a hacer, va a ser básicamente el valor. ¿Los cuidados? Los cuidados, sí. Los cuidados, normalmente si hacemos NRG, es algo como ponernos botox o ponernos ácido aerónico en el rostro. Uno va al consultorio, no tiene que operarse. Se hace más o menos unos 20 minutos, salen con un tampón, se quitan a las 4 horas el tampón y están listas para tener su relación sexual. El problema no es cirugía como tal. Si hacemos, hablamos de rejuvenecimiento, que es la parte interna, o si hablamos de diseño, que no hablamos hoy, que es la parte externa, de mejorar la apariencia externa, que son los labios mayores, que son los que están, donde tienen pelos que se van vaciando, los labios menores, que son los que se nos van creciendo, que es donde normalmente no tenemos pelos. O alrededor del capuchón del crítoris que se llena de piel, o abajo, entre la vagina del ano, que se pone como arrugado y flojo, o también el pubis que se nos cae, sí, todo eso se puede mejorar. Eso se llama diseño. ¿Por qué le decimos diseño? Porque básicamente lo vamos a diseñar de acuerdo a la necesidad de cada mujer. Entonces no le hacemos ningún procedimiento a todo el mundo. La que le molesta es lo que le hacemos a cada una. Y en la recuperación, básicamente, yo les digo que durante los primeros ocho días no usen ropa interior apretada, sino flojita, de algodón, y nada que tenga pantalón con tiro apretado. Eso básicamente es todo. Relaciones sexuales, mes y medio se hacemos en rejuvenecimiento, y diseño, ahí vamos viendo cómo se va sanando todo. Pues miren, ustedes, hemos tenido un compendio muy interesante de cómo avanza la sexualidad femenina de este campo de las liquis, y cómo avanza desde el mundo de la ciencia y la tecnología. Un complemento fantástico que queremos agradecer a través de estas profesionales, Lina Triana y Delia Burgos, que nos han acompañado y nos han dado claridad frente al tema. Bienvenida siempre. Gracias por estar en Ante Meridiano. Nos vamos, Judy. Hasta mañana. Doctora Lina Triana, cirujana plástica.